Bienvenidos a mi canal, mi nombre es La Yeli Flores y si eres nuevo aquí asegúrate de suscribirte a mi canal Hoy la aventura es en San Germán y estamos en el video La Iglesia Ahora si llegamos a la entrada del río La Iglesia y vamos a caminar unos 35 a 40 minutos, así que vámonos Ok, no Estamos al hermoso río La Iglesia y miren que espectacular, el día estaba perfecto para que viniéramos para acá Gracias por ver el video 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 Si te gustó asegúrate de suscribirte a mi canal y dejar tu like y tu comentario de que otros lugares te voy a visitar en mi próximo video Gracias por ver el video